... Francisco Banagaray, soy el presidente saliente del CRILU. Fui el presidente durante 5 años, durante mi presidencia. Fue donde se formó el CRILU, fui el primer presidente del CRILU. Fue un periodo de mucho trabajo, donde se hizo toda la formación del consorcio regional de innovación de lanas ultrafinas. Hubo que negociar el cierre del proyecto Merino Fino. Hubo que negociar con ZUL la adquisición de la cuota parte de su majada y con Sociedad de Criadores de Merino también. Y por supuesto, delinear los objetivos y las estrategias para llevar adelante lo que nosotros pensábamos que teníamos que seguir haciendo. Se hicieron muchos avances, se entregó puntualmente los borregos a cada uno de los consorciados. Y bueno, por último, ahora para cerrar, se siguió bajando el diámetro de la fibra. Hoy la majada adulta está en 15 micras con 3,5 kilos de lana de vellón y un peso de 50 kilos de las ovejas. 15 micras también los borregos. Y por último, para ir cerrando este periodo, lo que se logró ahora fue un acuerdo con lana de Trinidad, que se le entregó la lana de 3 años de Crilu y se juntó con lana de Trinidad, se peinó, se lavó, se peinó acá en Uruguay. Lanas de 15.8 y 16.8 micras se mandaron a Italia, se hicieron prendas en Italia y se lograron prendas de altísima calidad, dicho por el propio industrial italiano que hizo las prendas, que es una empresa llamada Búfaro Senga, que difícilmente hubiera logrado esa calidad de prenda con lanas australianas. Así que nos llena de orgullo, creo que es un escalón más y tenemos que seguir trabajando para lograr que el día de mañana podamos tener una marca que sea Crilu Merino del Uruguay. Nada más.